Recuerden amigos que esto es Bajo la Luna Radio por las 106.9 y la nueva. Y verdad que vamos a estar toda esta noche transmitiendo y hablando acerca de esos premios Oscar que se subieron, verdad, hace unas cuantas semanas por ahí, pero que todavía quedan unas cositas sin resolver. Y esto es Bajo la Luna Radio, yo soy Guía Núñez, ponemos tras la pausa. Yo soy Comunicación Social.